Hay población hipertensa que está preocupada, más de un 30% de los uruguayos y uruguayas sufren de hipertensión y el Ministerio de Salud Pública y desde el gobierno se exhorta a aumentar los controles médicos y a tratar de consumir agua embotellada. Nosotros decimos que se requieren apoyos económicos y subsidios para que aquellas personas que tengan estas dolencias y no cuenten con dinero como para comprar agua embotellada, que creemos que son muchos, tengan un apoyo económico por parte del gobierno. Lo mismo entendíamos y entendemos que hay que preparar a los centros de diálisis, no sólo de atención de crónicos que tienen equipos más importantes y una capacidad de adaptación más rápida, sino también la atención de diálisis agudos que están en distintos centros de salud con equipamiento que habría que preparar. Finalmente, y a nivel social también, aspiramos a una compensación económica a la población en general del área metropolitana que al recibir un servicio de menor calidad por parte de OCE, entendemos debe tener una compensación económica de una rebaja en la tarifa o incluso una exoneración total como OCE ya hizo en 2015.